Este grito y le ese venga seno de alfa más coseno de alfa y esto está en paréntesis al cuadrado a otro hay, pinta menos seno de alfa menos coseno de alfa esto también está igual con paréntesis igual a 4 seno de alfa por coseno de alfa, esto es muy fácil esta tirado más cuadrado al segundo menos el doble el primero por el segundo si igual, al otro igual que más el doble el primero mente menos seno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa más el doble por segundo el doble seno de alfa el c dimensione y esto con esto entre esas dos senos de alfa más dos, con cero de afa, es cuatro. Y ya está. Cuatro, cero de afa. Cuatro, cero de afa. ¿No lo veis? Tío, cámbiate las afas ya. Eso está clarísimo. Llevo con la afa poca. Ya está. Porque antes de eso le he tomado menos normal.